Asimuth, crónicas del camino Hola amigos, esta es una estación de canopy de cuánto tiempo? 800 metros y son más o menos 45 segundos Esta es la distancia, entonces vamos a ver cómo nos va A lo pirri Dios mío ¡Ay Dios mío! ¿Listo? ¡Mamá! Estoy triunfando ¿Ya? ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué tal? ¡Excelente! ¡Hijo de madre! ¡Es una velocidad tremenda! No, este es el más lento Este es el más lento calculele Bueno, llegamos vivos Gracias, lo logramos Amén Asimuth, crónicas del camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!